El que se está desyongelando, sentimiento no son lágrimas de ya Si de ropa alguien me quita un muro al día, el ingenio le prende la historia a mía Y seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Voyme al amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida Ya, yo miraba de la misma forma que te perdía Dígite por favor, le grabé con la salida a la última mesa, porque esta es la de su vida Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Ya, si les digo que quiero que sea feliz mentiría Con persona ya le tengo amor, se le tengo en pija Voy al amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida Ya, ya, lo miraba de la misma forma que antes me veía Y ante ti, esa guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Ya, ya, si les digo que quiero que sea feliz mentiría Con persona ya le tengo amor, se le tengo en pija Con persona ya le tengo amor, se le tengo en pija Y el amor de su vida, se le tengo en pija Y el amor de su vida, se le tengo en pija Laurita, la verdad, me gusta, me gusta, me gusta, pero que sea Algo de los invasores de Nuevo León De los corridos grandes de la música norteña La maestra de la escuela, Laurita Laurita Garza dice Laurita, la verdad, me gusta, 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 me gusta No la querían Y Juan no traía a casarse No más porque las jodían Hallaron los muertos muertos Al fondo de una paracena Urro era el Lerio Guerra El Prometido de Estela Y el otro el de Laura Garza La Maestra de la Escuela La última vez se vio Ella lo mando llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes pasar Poder si has quemadas Que la cuestión de esperar Tú no puedes hacer esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes arruinarme Después que te di mi vida No digas que no me amares Como antes si me querías Solo vine a despedirme Y mi vida me contestó Tengo a mi novia La película Por ti mi amor se acabó Y me desirma de su vida Y me desirma de su vida Y me desirma de su vida Lo que esta vez te pasó Y me desirma de su vida Y me desirma de su vida Eva y Angie, la negra. Y Angie, de lo que se está perdiendo un niño. A las muchachas de Mena, a todas las mamíacas. A toda la familia. Saludos a todos. Pues bueno, ahí está. Seguimos, seguimos con los saludos. Seguimos con la gente. Ya está llenando. Pero cada vez hay más y más y más. Amigos, ya se fue el sol. Ya ahora sí llegó la tardecita. Ya está en más ambiente. Nos tenía bien apagados el sol. Bien doblados a todos. Pero ya ni con las cervezas se levantaba uno. Ni se animaba uno. Pero bueno, ya la tardecita fresca. Mira, está venteando. Rico. Rico. Lo único que falta hacer es tú por acá. Pero bueno, para el próximo año. Planea bien tus viajes. Planea bien los dólares. Y vente, vente. Ya, ya vi, ya vi que. ¿A dónde la llevan? ¿A dónde la llevan? ¿A dónde irán? ¿A dónde irán? No, 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 pero directo. Choc, 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 choc. Si no, no se van a animar a bailar. Están bien apagadas. Están bien apagadas. Choc, 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 choc. No te dejes hacer menos, pues, más. Eso. Síguele, síguele, síguele. No lo van a bailar ahora, ¿eh? Ya se va a acabar la fiesta y no se han parado. ¿Quién es Lupe Pérez? Bueno, ahí está. Ahí está. Salud, saludcita. Eso. Cuál calor ya. Síguele, síguele. Ahí está, ahí está. Ánimo, ánimo. Que se note que es fiesta, pues. Eh, 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 eh. Pues ahora sí. Ustedes ya están entrando. Ahora hay que hacer que entren a toda la mesa. Venga. Miren. Eh, vean, vean. Volten, volten. Venga. Eh, 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 eh. Choc, 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 choc. Ahí está. Venga, 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 venga. Eh, eh, eh. Oh, qué barbaridad. Eh, nos quedaron mal. Bueno, pues ahí está. Tratando de ambientarnos la fiesta porque están. Hola. Hola. Eso. Ha, 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 ha. No, 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 no. Mi lujita de joven. Ahorita, ahorita, ahorita me toco más contigo. Sí, pero. Solo nunca me ha gustado, solo. Sí, claro. Ya no pasa del trabajo. ¡La lujita! Eso. Lo que yo quiero es que me estreches en tus brazos. Échale, échale. Y el atardecer, mira. Porque no quiero que otra sufra más por mí. Y un lado. Saludos a los de Jiquilpa. Y arriba, Jiquilpa. Ánimo. ¡Sí, aguanta! ¡Sí, aguanta! Ahí está, ahí está. ¡Chot, chot, 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 chot! Vamos a bailar Ahí va el ambiente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 Cacho, sigue Banda Jacarandas así que no te desconectes vamos a regresar en un momento más con Banda Jacarandas por acá está el puesto de tacos, las hamburguesas cervezas, eso sí no pueden faltar, así que vente, 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 vente todavía hay mucha bebida, mucha comida muchas mujeres van a hacer falta hombres para que bailen, así que tú vente al Fresno Michoacán así que saludos a todos, quieres mandar saludo, no no, ok bueno ahí está saludos a todos nos conectamos en un ratito más después de la pausa que están haciendo Horacio Cacho regresamos desde el Fresno Michoacán hola desde el Fresno Michoacán tu amigo y servidor Carlos Flores y desde luego los patrocinadores déjame mencionarlos antes de que terminemos antes de que nos vayamos a corte aquí está ya lo oye ya lo oye ya lo oye déjame decirte a quién y a quién vamos a dar las gracias déjame ver déjame ver ay ahí está aquí estamos aquí está bien vamos a agradecer a Angie Macías Ana Karen Licea Berta Gudiño Blanca Gudiño Evangelina Macías José Gudiño Karen Paulina Luis Corona Lupita García María Coit Marta González Mayra Gudiño Rosa Villalpando Verónica García Santiago Silva y Yuli Macías muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible que estemos hoy aquí transmitiéndoles un poquito enfermo de la del pie me lastimé en la el baile del recodo pero pues no paramos tenemos que seguir hay compromisos que cumplir y ya les dije que hasta que tenga el último aliento así vamos a cumplir y con nuestros patrocinadores que nos apoyaron también durante toda la feria muchísimas gracias Lácteo San José Lácteo San José allá en Niños Eres 201 si dices que viste el comercial la crema 100% del chorrito de San José te la van a dar con descuento y todo lo que quieras enviar de Estados Unidos a México a través de Door to Door la paquetería que no es una camionetita mira nada más son trailers 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 y desde luego Botanas Osmit prefiere Botanas Osmit gracias por ser patrocinador de Carlos Flores también y restaurant bar safari próximo sábado 23 8 de la noche chuponcito safari restaurant bar show en Zaguayo Michoacán así que ya lo sabes muchas gracias a todos ustedes regresamos en un ratito más aquí a lo que viene siendo el fresno para más ambiente para más fiestas para que sigan bailando para seguir documentando todo lo que está pasando aquí regresamos me me an